Son más grandes las cantidades de dinero que hemos metido, por decirlo así. No hombre, mira, todo el mundo hace tantas especulaciones de tantas cosas. Montar un espectáculo no es barato y la recuperación en un espectáculo no es rápida. Y no es así, porque además, y menos sin costas como ahora, los boletos evidentemente tienen, ya hay variedad de costos y de precios, pero toma tanto tiempo de repente. La situación es insegura para todo mundo y creo que de repente especular con cantidades se me hace muy irresponsable, como lo estás diciendo, muy irresponsable. Y esa revista es muy irresponsable y con esa revista ustedes saben que yo no tengo ningún tipo de relación ni me interesa.